Artesanos, operadores turísticos con Agasturín, grupos artísticos y el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil viajaron a las Ferias de Pereira para ser parte de las Fondas Artesanarias del Café y Turismo en sus fiestas de la cosecha que iniciaron este viernes 17 de agosto y van durante todo el fin de semana hasta el lunes festivo y este grupo fue el invitado especial para presentar su vitrina y mostrar la capital turística de Santander como un destino más destacando el deporte de aventura, su cultura y el talento artesanal Vamos a recibir las llaves del departamento pero también vamos a entregar las llaves de San Gil también para hacer un cruce de información, un hermanamiento con el fin de traer también desde el eje cafetero y desde el centro del país a muchos turistas para que visiten el municipio de San Gil allá se van a dar a conocer todas las bondades, las experiencias que se pueden vivir en el municipio y ese es parte del fortalecimiento que debemos seguir manteniendo para que el turismo se desarrolle, para que la economía crezca pero también nosotros aportar nuestro granito de manera en generar más cultura ciudadana y en lograr que el servicio que se preste hoy desde los diferentes sectores económicos desde los diferentes comercios sea un servicio eficiente y acorde que busque cada día fortalecer aún más cada uno de los sectores